Predicciones de Mr. Popo Celestial del 3 de abril del 2017. Renuncia esperada es anunciada. Las cartas dicen. 1. Fracturas rojas. Crece la rivalidad entre los grupos. 2. Renuncia esperada es anunciada. 3. Final de un personaje. Deterioro de salud lo debilita y pone fin a su existencia. 4. Infierno rojo. Todos arderán. 5. Se inician las persecuciones. Opositores se enfrentan. 6. Personaje rojo se le escapa una situación con pranes y colectivos. Enfrentamientos. 7. Dos importantes ciudades harán erupción. 8. Personaje de uniforme. Se hablará de derrocamiento y rebelión. 9. Conspiración. Dos altos funcionarios del régimen darán sorpresa. 10. Muerte, caos y al fin la salida llegará. Estado clave será el detonante para el esperado fin. 11. Mujer ligada a las leyes sufrirá un atentado. 12. Mostrarán pruebas, pero morirán trágicamente. 13. La rabia se apodera de las filas rojas y acusarán al ilegítimo. 14. Guarimbas rojas se desatan. 14. Oriente, el centro y la costa temblará. 15. Ataques a la iglesia. Procesiones interrumpidas por balas de fuego. 16. Masacre. Abundante sangre correrá. 17. Todo pende de un hilo. Estados Unidos acusará al régimen. 17. No habrá salida posible. 18. Días por venir. 19. Venezuela saldrá de la oscuridad. 20. Edificio del régimen arderá. 21. Apagón general. 21. Emboscada roja. 22. Crimen planificado. 22. Todos corren. 23. Gasolina arde. 24. Oración. 25. Señor, que esta vela que enciendo, 26. Sea luz con la que tú iluminas mi camino, 26. Mis dificultades y decisiones. 26. Sea fuego para que tú quemes en mí todo egoísmo, 27. Todo orgullo y toda impureza. 27. Sea llama para que calientes mi corazón y me enseñes a amar. 28. Al encender este sirio, 29. Te agradezco mi fe, 29. Te la ofrezco y te la doy. 30. Que pueda sentir tu presencia, 30. Que es luz en las actividades y trabajos de este día. 31. Señor, sea esta luz una plegaria por mis parientes y amigos fallecidos 31. Para que los ilumine tu luz perpetua. 32. Amén y amén. 32. Venezuela no desmayes, 33. Siempre hay una luz al final del camino. 33. Dios está empeñado en bendecirte para renacer, 34. Para ser libre, próspera y democrática. 35. Gracias por ver este video. 36. Por favor no olvides de darle al botón de me gusta. 36. De compartirlo y de dejar tu comentario. 37. Gracias. 37. Gracias.